Buenos días, estamos aquí en la Barranca Chilcho. Vamos con don, ¿cómo se llama usted? Cresencio Reyes Rendón. Don Cresencio Reyes Rendón. Camínenle, don Cresencio, vamos por la despensa. Pues miren, gracias a Dios por un día más de vida. Gracias por darme la oportunidad de aquí estar aquí, apoyando a nuestra gente, ¿verdad? Que es una persona la que mandó esos apoyos y que pues también, ¿verdad? Son personas de buen corazón y pues que Dios, ¿verdad? Les llene de vida y salud y mucho trabajo. Y que pues aquí es la calle de Barranca Chilcho. Y entonces aquí me encontré a don Cresencio que, bueno, no lo encontré la otra vez. Y ahorita pues dice que él está muy dispuesto ya a llevarse su despensa. Espero que se la aguante y ya está grande. ¿Cuántos años tiene? Don Cresencio, ya no escucha, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ajá. 88. 88, vamos. Y este... Poquitos años, ¿no? Ahorita vamos a entregarle su despensa y por eso vamos así aquí caminando con don Cresencio que va a recoger su despensa. Y este... A ver si... No sé siquiera su... Su, este... Hijo de aquí de nuestra amiga. La que le decimos de cariño a la Chata. Que quiere, este... Ay, llevarle su despensa. Este... Vamos caminando aquí para llevarle su despensa a don Cresencio. Y este... Pues ya es la última, ¿verdad? Que nos quedaba. Gracias, gracias a suscriptores. Bueno, personas que mandaron para esas ocho despensas. Y pues... Gracias a Dios, igual como siempre les digo. Y ahorita vamos para allá, para la casa. De una vez... Ya lo... Porque la otra vez lo fui a buscar y no lo encontré. Y pues ya ahorita que lo tenemos aquí a la mano, ¿verdad? Pues ya de una vez le entregamos su... Su despensa. Esa es la última que nos quedaba. Y pues lo... Dijo que él se la lleva, que él se la aguanta, ¿verdad? Este... Y pues se la vamos a entregar. Pues como les comento, pues seguimos aquí unidos todos en el canal. Y pues gracias a todos nuestros... Setecientos sesenta y siete suscriptores. Que ya están, ¿verdad? Están formando parte del canal. Marcela Jiménez Bernabé, la nena Vlogs. Y cocinando y recordando con Francis Vlogs. ¿Por qué? No. No sé.